El pasado 11 de agosto la conferencia episcopal venezolana ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive ese país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Osvaldo Hurtado, expresidente de la república, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a contacto directo. Usted últimamente ha criticado el silencio papal ante la crisis humanitaria venezolana. ¿No es suficiente con los comunicados de la conferencia episcopal de ese país que representa la posición de la iglesia con sus obispos en la nación de Bolívar, pero también de Chávez y de Maduro? La conferencia episcopal de Venezuela ha sido terminante en su crítica a la dictadura venezolana. Sus crímenes, sus abusos de poder, la limitación de libertades públicas, los atentados a los derechos humanos han sido mencionados con mucha valentía por la conferencia episcopal de obispos de Venezuela. Pero este no ha sido el caso del Papa Francisco. Algo de carácter general ha dicho, pero un pronunciamiento terminante sobre los crímenes que afectan a principios cristianos, que afectan a católicos venezolanos y que hieren a la humanidad, no han sido tocados por el Papa Francisco. ¿Ya qué responde ese silencio, doctor Hurtado? Bueno, el Papa Francisco, si usted lee la encíclica que acaba de publicar es un crítico de la economía de mercado e implícitamente plantea que existe una alternativa de carácter económico en el campo él no lo dice, él no lo dice en un campo diferente que yo quisiera decir es el campo del socialismo del siglo XXI él en la encíclica hace severos cuestionamientos de lo que llama el neoliberalismo con el que le pone un apodo a la economía de mercado que explica el éxito económico de Europa el que España, Italia, Irlanda hayan dejado de ser países pobres y atrasados el milagro económico de China la República Popular China dirigida por un gobierno comunista aplica a una economía de mercado y gracias a ella ha logrado sacar de la pobreza a más de 500 millones de chinos esto no ha ocurrido en la historia de la humanidad bueno, una realidad de esta naturaleza no puede ser ignorado por una autoridad de la iglesia católica tan influyente en el mundo no sólo en el mundo católico cuando estamos frente a una realidad no conocida en la historia de la humanidad para bien de los habitantes de la tierra la mortalidad infantil doctor Hurtado, efectivamente el último 3 de octubre el Papa publicó la encíclica Fratelli Tutti y allí también hace una lectura particular sobre la propiedad privada habla de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra es decir, al derecho de todos a su uso y bueno, ya antes le preguntaron al Papa si él tenía ideas comunistas y respondió que son los comunistas quienes tienen ideas quienes piensan como los cristianos entonces, no debería llamarnos mucho la atención que el pontífice realice ese tipo de declaraciones o si es pertinente señalarlas, subrayarlas como usted lo está haciendo ahora, doctor bueno, los papas que antecedieron al Papa Francisco fueron terminantes en poner distancia entre el pensamiento cristiano contenido en la doctrina social de la iglesia y el pensamiento de lo que antes se llamaba comunismo luego se llamó socialismo y hoy se denomina progresismo y esto que era una vieja tradición vieja tradición desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX de alguna manera ha sido puesto en cuestión por el Papa Francisco como usted lo dice con toda razón la encíclica contiene un cuestionamiento de la propiedad privada y yo quisiera tocar el tema desde el punto de vista económico uno de los elementos fundamentales para que invierta el mundo internacional en un país y inviertan los empresarios privados es que exista seguridad en la propiedad privada en países en que no existe seguridad sobre la propiedad privada no invierten ¿y por qué es esto importante? porque en la medida en que invierten se crean empleos porque crece la economía y se reduce la pobreza y a mi manera de ver en el mundo de hoy sobre todo en África en Asia y en América Latina más que corregir las inequidades sociales las diferencias entre ricos y pobres lo fundamental es sacar a los habitantes de América Latina y de Venezuela de la pobreza doctor Hurtado entre la doctrina social de la iglesia y el socialismo del siglo XXI hay una relación incestuosa en donde los unos odian los excesos de los otros y el socialismo del siglo XXI pues interpreta la doctrina social como le da la gana bueno la doctrina social de la iglesia o el pensamiento social del cristianismo nada tenía que ver con el socialismo con el marxismo nada absolutamente nada de manera que la situación que vivimos hoy constituye una anomalía por cierto que no hay que tomar la posición que ha asumido el Papa Francisco como la posición de todos los cristianos y de todos los católicos y usted al introducir esta entrevista mencionó la conferencia episcopal en la iglesia católica de Venezuela bueno ahí está el pensamiento del cristianismo en lo que dicen los obispos de Venezuela y en lo que dicen muchos líderes políticos de esa orientación en ese país y en el mundo Osvaldo Hurtado Larrea ex presidente de la república gracias por estos minutos gracias por participar en contacto directo encantado una pausa y volvemos